El piloto Ernesto Fernández tiene grandes posibilidades para conseguir su primer título de la categoría Expertos de Mexbike. Fernández, que subió este año a la máxima categoría de motociclismo en la Supercopa, está muy cerca de su objetivo tras rebasar a los Escobedo en la pasada fecha de Monterrey. Para las motos queda una sola carrera que será la final en Puebla, 100 puntos en juego, y saca 30 unidades a Ulises y 66 a Alain Escobedo, que son los únicos que podrían arrebatarle el máximo galardón. Los queretanos necesitan de algunas combinaciones matemáticas para regresar a la parte más alta de la clasificación general. El piloto puede ser campeón el 13 de diciembre en el Miguel E.A.B. de Abozoc, Puebla. Le alcanza a cofinalizar la carrera quinto, independiente de lo que hagan sus rivales.